Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mireia y este es el vídeo de mi viaje con Ana y Maely al sur de Francia. Concretamente nos alojamos en Antibes, un pueblo situado al lado de Niza, en la Costa Azul. Y en nuestro primer día, allí por la mañana, estuvimos visitándolo. Nos encontramos con un mercadillo por el centro. Miramos también varias tiendecitas. Y después nos fuimos al Mercado Provenzal, que se ve que es bastante famosillo por allí. Y esto lo montan todas las mañanas y ofrecen productos típicos de la zona. Y nosotras fuimos allí para comprar fruta y verdura para así poder hacernos nuestras comidas en el apartamento. Y después de comer nos fuimos a la playa y estuvimos allí el resto de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! El día siguiente nos levantamos temprano por la mañana para ir a hacer una caminata de unas dos horas más o menos hasta el cabo de Antibes para pasar el día allí en una cala. Así que nos recorrimos la costa por el Santier du Litoral, creo que se llama. Y nos encontramos con unas vistas muy bonitas, o sea, calas preciosas. Al final del camino sí que pasamos un poco de calor, pero bueno, valió la pena. Nos quedamos en una cala muy pequeña, pero también muy tranquila, al menos a esa hora de la mañana porque había poca gente. Y allí nos quedamos casi todo el día. Volvimos al apartamento más o menos a la hora de cenar. Nos cambiamos y estuvimos pasando por las calles que aún no habíamos visto. Hasta llegar al restaurante que habíamos reservado para cenar, donde comimos galets, que son como unas crepes típicas de Francia. El sábado nos fuimos a la playa a la que estuvimos también el primer día y pasamos allí toda la mañana. Y para comer volvimos al apartamento y nos hicimos un picoteo con las horas que teníamos porque esa era la última comida que íbamos a hacer allí. ¡Gracias! 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 Algo que también teníamos que hacer en Antibes era ir al museo de Picasso, que se encuentra dentro de un castillo. Y creo que este es como el museo principal del pueblo porque es donde se encuentran las obras que Picasso pintó durante su estancia en Antibes. ¡Gracias! 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 Ese día era el cumpleaños de Ana, así que para cenar nos arreglamos para ir al restaurante Mamo, que estaba muy muy bueno. ¡Gracias! 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 Y ya domingo, el último día, cuando dejamos el piso, cogimos el tren dirección a Niza y decidimos pasar allí el día hasta la hora de nuestro vuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, ese fue nuestro viaje a Francia. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias!